182 años han transcurrido desde que se fundó el primer archivo en Cuba y este 3 de noviembre se celebra la fecha para recortar a su primer director, Joaquín Llaverías Martínez. Luego de varias jornadas de homenaje en el acto provincial, se reconoció a instituciones que por su labor se han destacado en la preservación y divulgación de la memoria histórica. Entre ellas destacan los medios de comunicación, la biblioteca provincial, la dirección provincial de justicia y otros. Asimismo fueron galardonados archiveros destacados en su labor y estudiantes y profesores del Politécnico José Gregorio Martínez. Hay que crear una cultura de conservación de la memoria histórica, no solo desde las propias acciones de preservación, sino también desde el trabajo de los organismos formadores, comprometidos con esta función que hemos asumido al consolidar el sistema provincial de gestión documental y archivo para que esa información se convierta en conocimiento, contribuyendo a contar con un mejor pasado, defender la memoria documental y la identidad de la nación y de nuestra provincia. Con la premisa de que conservar la memoria histórica de la nación significa reafirmar y defender la identidad del país, culminó el encuentro. Aliena Armas Enríquez, No Disur.